Gracias, Cristina. Chicos, nos encontramos en este momento en el barrio Villa García, por pasaje catueño al 1357, como bien comentaban al inicio del programa. Esta situación lamentable por la que tienen que pasar muchas personas con la inseguridad cotidiana, ¿no? En nuestra sociedad, en este caso estoy con Carla Silva, que estaba estudiando esta madrugada y se encontró con la desagradable sorpresa que le faltaba su elemento de movilidad. Le robaron la bici y no solo esto, el factor insólito, ¿no? De que el ladrón, seguramente para entrar con mayor sigilo, dejó sus zapatillas, dejó un par de zapatillas a la entrada de su domicilio para que no puedan detectarlo y así sacarle su única manera que tiene de desplazarse de un lado a otro. Yo estoy con Carla acá que, bueno, lamentablemente pasaste la noche en vela porque me dijiste que estabas estudiando. Hola, buen día. Sí, la verdad que fue una sorpresa grande. Como le comenté a tus compañeros hoy más temprano, eso de las tres y media de la mañana me acosté, estaba estudiando, tengo que preparar mis finales. Bueno, tengo unos caniches adentro, como para mí es normal que ellos ladren, porque tengo gatos en el barrio, también hay gatos y todo eso. Me llamó la atención de que ladraban normalmente hasta que, bueno, a las 5 de la mañana, por ahí 5 y 20 de la mañana me levanto y la perra me pedía que le abra la puerta para salir. Bueno, me levanto, abro la puerta de mi casa y veo el portón del pasillo, que van a ver después en las imágenes, abierto, miro así y no estaba la bicicleta. Miro la moto, tenía la llave puesta y dije, uff, no se dio en cuenta porque si no, o el que se llevó, no se dio cuenta que tenía puesta la llave porque si no, yo lo llevaba. Pero yo calculo que fue entre las 4 y media y 5 de la mañana, pero ya tengo 3 y media y me acosté. En ese laxo, viste, que para mí es normal, como te dije hoy, los perros mi vecino ladran constantemente, no ladraron en ningún momento, eso es lo que más me llamó la atención, pero sí el desespero de mi perra, porque ella me pedía a toda costa que le abra la puerta para ver qué es lo que sucedía. Y bueno, hasta que por el cansancio que tenía, me levanté, y bueno, ese fue el panorama. No estaba la bici, estaba candeado. ¿Cómo te encontraste con ese par de zapatillas? No, eran las zapatillas. Vengo hasta acá, al portón de adelante, y bueno, me dejó de regalo su zapatilla porque se ve que pensó que estaba todo candeado. Ese siempre queda abierto porque mi marido sale madrugada para trabajar, no cerramos nunca. Y fue la novedad de eso, no calza muy grande porque calza 39, 40, así que es un pendejito, algo flaquito, alto, porque para saltar la reja y ir hasta el fondo y hacer toda esa maniobra, tiene que ser bastante ágil. Carla, como para tomar dimensión del daño que te han causado por robarte la bicicleta, ¿vos a qué te dedicas? Bueno, yo soy estudiante del Profesorado de Artes Visuales en Josefina Conte, pero me dedico exclusivamente al cuidado de persona adulto mayor, de la tercera edad, o de la cuarta, como la quieran llamar. Es mi media movilidad. Estos días de paro, como te comenté, le llevé a mi hija en bicicleta hasta el Colegio Nacional. Me da miedo, terror, que ella se maneje por la avenida, entonces optaba por llevarla y traerla en la bici. Y es mi media movilidad. En otro momento no uso la bici, queda constantemente acá, inclusive los días que tengo que ir a trabajar, es lo único que me lleva y me trae, porque ustedes están en pleno conocimiento que con un Uber hasta mi trabajo me salía 5.000, 6.000 pesos, entonces gastar eso para mí era más que una locura. Elvira García hasta el barrio San Marcos me dijiste, tenías un paciente. No, en la bici, Paula Albarracín me salía 6.000 pesos. Inclusive acá hasta para llevarla a mi hija Nacional me cobraba 5.000 y estos días de lluvia, ni que te cuento que fue fatal, mal los paros, pero más que nada por eso el daño de lo material, porque gracias a Dios no nos pasó nada, fue de noche, inclusive si yo estaba sola o con él el vago estaba armado, no sabemos qué determinación puede llegar a tener, ese es el tema. La última de mi parte, las características de la bicicleta, y por ahí si alguien sabe algo, ¿cómo se puede comunicar con vos? La bicicleta Nordic, rodado 29, negra con roja, tiene un detalle, en la parte de atrás del asiento tiene un juego de luces, que eso lo uso para cuando oscurece, y está forrado con un, o sea, tiene un forro negro, porque la bici en sí es roja, todo así como mostré en la imagen, pero tiene un forro que es para protección mía, porque viste que tanto bicicletear, por ahí el dolor y tal, pero esas son las características. Y está nuevita, porque lo mandé a hacer, o sea, cero otra vez hace dos meses, más o menos, o sea, que se llevaron una bici prácticamente nueva. ¿Número de teléfono? El que figura en la pantalla que le mandé a Tere, que es 3794-67-9018. Chicos, en el estudio, ¿se tienen alguna consulta? No, y bueno, es que más que repetir el teléfono y pedir si alguien ve, yo creo que esto lo venden rapidísimo, al menos van a tratar de... ¿Vos cuando decís eso, un pibe flaco, es porque te imaginás a la hora de saltar la reja tiene que haber sido así, o porque ya en el barrio tienen alguno identificado? Hola, Cristina. Mira, la verdad que por las características de la zapatilla y por la altura de la reja y todo lo que es la parte de adelante y la de atrás, tiene que tener una altura y tiene que ser flaco, porque la verdad que saltar el cortado en el fondo no es nada fácil. Pero más o menos, nosotros acá en el barrio, yo tenemos un grupo vecinal y andamos detrás de un chico también que viene haciendo desastre, pero como le dije a tu compañero, debe ser alguien del barrio porque entró mansito, los perros no ladraron, excepto la mía, que ella se iba a ladrar porque solamente me conocen a nosotros, no entra más nadie que nosotros, y fue el desespero de ella a veces que me levantó. ¿Y cámaras por ahí no hay? Tengo acá de unos vecinos que si hoy por hoy llegan a ver el grupo, porque como te dije, tengo un grupo vecinal, llegan a ver y ellos me prestan. Es más para ver la contextura física, porque a veces que muchas veces no se logra visualizar el rostro en las cámaras, pero por la contextura física creo yo que se le puede llegar a reconocer. Tengo la veterinaria Tarahuy, con él a 500 metros, después tengo la que es del galpón que comunica Sebastián y atrás, y otra más cerca, tengo acá enfrente del doctor, pero nunca está él, ¿viste? Él está en su auto, pero él no, por lo general nunca está. Bueno, lamentamos esto que pasó y ya compartimos la imagen, el teléfono, entonces si por ahí alguien le ofrecen esta bici. Porque la verdad es que es la pérdida material nada más, como le decía a tu compañero. ¿Y qué vas a hacer con las zapatillas? ¿Y qué vas a hacer con las zapatillas? Le voy a dejar una notita y le dije que pase a buscar, porque rey te falta todavía. Las vas a dejar ahí con una... Sí. Gracias, un abrazo. Gracias, Cristina, hasta luego. Bueno, ahí está, le dejó las zapatillas ahí para... Que venga a buscar. Claro, que venga a buscar y que traiga la bicicleta de vuelta. A cambio, sí. Si se arrepiente, te haría bonito. ¿Vos decís que si dejás a la noche las zapatillas ahí, las va a ir a buscar? ¿Va a llevar otro? Va a llevar otra persona, claro. No, no, pero tenés ahí una especie de trampa. Ah, no. No, no. Lo positivo sería acá que... Una especie de trampa ahí. En algún momento, este delincuente escuche el significado que tiene la bicicleta, más allá de lo económico, de lo que... Sí, se va a arrepentir, Marcelo, se va a sentir tan mal que van a ir a doblar. Ah, bueno, yo no digo. Marcelo, ¿sabes? ¿Y por qué podemos ser tan negativos? ¿Por qué somos tan negativos? Era tan improbable como que caiga en una trampa si va a buscar la zapatilla, como que se arrepienta, le toques el corazón. No, o que en todo caso, que aparezca una persona y adquiera la bicicleta. Bueno, eso puede ser que alguien... Y que entienda el valor que tiene esta bicicleta, más allá de lo económico. Igual también pongo mi duda, porque la mayoría hace tipo... No dije nada, retiro todos los bicicletas. Yo no escucho, ¿viste? Los monitos esos que es ciego, sordo, mudo, ¿viste? Vos decís, ¿cómo puede ser una bici que cuesta, no sé, 300 mil? Pienso que me la estén ofreciendo a 50. No, no, no. No la compres, no la compres. Tengo suerte, soy una persona, ¿cómo decís? Eureka, una oferta. Claro, de última, no sé cómo podés hacer para avisarle inmediatamente a la persona, porque no sé si le decís, no, se va a otro lado, ¿no? No sé cómo podés retener, ¿viste? Sin llamar la atención. Porque la policía se tope así con la bicicleta y, uh, encontré una bicicleta robada. Pero bueno, ojalá, qué sé yo. Son todas improbabilidades. Son improbabilidades. A veces sí funciona que cuando, que a veces alguien por ahí, el que compra, no la devuelo, o sea, compra ya sabiendo. Pero a veces ves en las publicaciones, no necesariamente el market, ¿viste? De Facebook, ahí ya está como muy, lo primero que hacemos cuando nos roban algo es ver a ver si está publicado ahí. Sí, eso es cierto. Pero hay muchos grupos de WhatsApp, que son grupos, no sé si cerrados, pero que tienen una X cantidad de personas, y por ahí, ahí empiezan a ofrecer y a veces alguien ve y dice, ah, mira, esta es la que vimos en la tele que le robaron y ahí, a veces así aparecen las cosas o tenés alguna pista. Pero, bueno, ojalá sí, ojalá se produzca el milagro de Navidad. Ojalá, por favor, porque esta chica necesita. Bueno, 8 y 20 de la mañana. Gracias, Roberto. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Bueno, algunas cuestiones. Ayer a la mañana hubo una conferencia...